Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Te lo cuento en 10. En esta semana estudiaremos el libro de Ajeo y el libro de Zacarías del capítulo 1 al 3 y del 7 al 14, Santidad a Jehová. Recuerdan que ya leímos en una parte del Antiguo Testamento en el tiempo de la reina Esther que el rey Siro y otros reyes después de él permitieron que algunos de los cautivos de Israel regresaran a su tierra para reconstruir al templo. Bueno, entre esos profetas se encontraba Ajeo y Zacarías, pero imaginen a ellos en el trayecto con la emoción de regresar a su tierra, de ver el templo, de ver sus casas, sus lugares de adoración. Pero, qué tristeza y qué decepción sintieron cuando vieron el templo en ruinas, cuando vieron sus propias casas y recordaban lo que había sido antes y lo que era actualmente. Había mucho trabajo que hacer ahí. Después de décadas de cautiverio, se permitió que un grupo de israelitas, entre los que probablemente estaban los profetas Ajeo y Zacarías, regresaran a Jerusalén. Algunas de las personas que integraban ese grupo recordaban cómo era Jerusalén antes de ser destruida. Imaginen cómo se habrán sentido al ver los escombros que antes habían sido sus casas, sus lugares de adoración y su templo. A los que se preguntaban si el templo alguna vez volvería a parecerse algo a la casa del Señor en su gloria primera, el profeta Ajeo, en el capítulo 2, versículo 3, les dijo estas palabras de aliento. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, no temáis, llenaré de gloria esta casa y daré paz en este lugar. Les comentaba que había mucho trabajo que hacer, pero vamos a enfocarnos, no solamente, como dice la lectura de la semana, al trabajo físico que se tenía que realizar de colocar piedra sobre piedra para poder volver a elegir el templo del Señor. Hablemos del trabajo espiritual que estos profetas tendrían que hacer con ese pueblo para reconstruirlo también por dentro. ¿Recuerdan las palabras santidad al Señor que dicen los templos? Bueno, eso no sólo habla del edificio, sino también de las personas que entramos a esos lugares. Lo que se requiere de nosotros es un cambio, como lo dijimos en la semana pasada, un cambio adentro. No solamente rasgarse las ropas, como lo comentábamos, que esa era una señal externa. Lo que importa realmente y lo que a Dios le importa son los cambios que nosotros vamos haciendo dentro de nosotros mismos. Y tal vez para los demás resulte casi imperceptible lo que estamos haciendo o nuestros pequeños logros. Pero para nosotros y para Dios, grábatelo bien, para nosotros y para Dios, estos pequeños esfuerzos o grandes esfuerzos que estamos haciendo por lograr esa santidad siempre cuentan. La verdadera santidad requiere que las palabras y las leyes del Señor nos alcancen, es decir, que se arraiguen en nosotros, permitiendo así que su poder cambie nuestra naturaleza a fin de que lleguemos a ser santos como Él es. Y esa santidad de la que habla la inscripción en el templo, sí la podemos lograr, pero es con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Y la hermana Carol M. Maconky nos enseña acerca de cómo podemos ser merecedores y cómo podemos acceder a ese tipo de santidad que Dios requiere de nosotros. La santidad viene del esfuerzo y la lucha por guardar los mandamientos y honrar los convenios que hemos hecho con Dios. Es tomar decisiones que mantendrán al Espíritu Santo como nuestro guía. Es dejar de lado nuestras tendencias naturales y llegar a ser santo por medio de la expiación de Cristo nuestro Señor. Todo momento de nuestra vida debe ser de santidad al Señor. He estado reflexionando con mucho detenimiento cuántas veces el Señor se ha desesperado conmigo porque no he hecho a tiempo las cosas que Él esperaba de mí. En este tiempo Él les llamó la atención porque el templo no estaba terminado en el tiempo que se había señalado. Y esto nos invita a pensar que no solamente se trataba a lo mejor o tal vez no solo se trataba del trabajo que ellos tendrían que hacer en físico para poder volver a restaurar el templo. Se trataba también de cómo volver a restaurarnos a nosotros mismos, cómo seguir confiando en la expiación de Cristo. Y entonces estoy tan agradecida por esa paciencia que Dios tiene con nosotros, así como la tuvo con el profeta Jonás, ¿se acuerdan? Cuando Él, en igual de hacer la voluntad de Dios, se fue por otro camino. Varios de los escritos de Zacarías hacen referencia al ministerio terrenal de Jesucristo y también a su segunda venida. Compare lo que lea esta semana sobre las profecías de Zacarías con los pasajes relacionados de otros libros de escrituras. Que esa siga siendo nuestra meta, que sigamos trabajando incansablemente día con día y hacer que las palabras de nuestro Salvador Jesucristo nos alcancen y no solamente eso, que se arraiguen en nuestro corazón. ¡Suscríbete! 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 His word is unfailing His promise secure Todo va a estar bien Everything will be alright The whole world's in His hands Your whole world's in His hands In the darkness and in the trials He's faithful and He's true The whole world's in His hands Todo va a estar bien Everything will be alright Father, you tell me that everything will be alright But my circumstances say I won't, that's through the night I need your word to hold me down, need you to pull me through I need a miracle, a breakthrough, I need you They say you hold the whole universe in your hands But my world's falling apart like it is made of sand Am I small enough to slip through the cracks Can you take more broken pieces and put them back? Dame fe, creeré que a mi lado estás Quiero ver que en mi vida trabajando estás Recuérdame que nunca fallarás Dile a mi ser que está bien Yo sé que todo va a estar bien Everything will be alright El mundo en su mano está Ojo lo tienes es El creador del universo Venció toda ansiedad El mundo en su mano está Y todo va a estar bien Y todo va a estar bien Todo va a estar bien Amigos, hasta aquí te lo cuento en diez Que sigamos confiando en aquel que es poderoso para salvar Nos vemos en la próxima Missão de esta mañana Estupendo 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 Quiero ver ¡Gracias!